Este trailer se quedó sin frenos y se impactó contra una caseta de cobro. Luego de que se presentó una falla mecánica en el sistema de frenos, el operador de un transporte de carga optó por impactarse en contra de la caseta de cobro carbonera. Fue alrededor de las 8.30 de la mañana de este lunes cuando Marcial Villegas Jiménez conducía su tractocamión sobre la carretera 57. Justo metros antes de la caseta de cobro carbonera, en el tramo Puerto México-Ojo Caliente con dirección a Monterrey, los frenos no le respondieron al conductor. Para no impactarse en contra de una piepa que se encontraba realizando el pago, Marcial giró su volante hacia su costado izquierdo, cayó a un tramo de reparación y derribó un muro que a su vez dañó el equipo de pluma. Afortunadamente, el operador del camión de plataforma logró salir sin lesión alguna y la carga que consistía en rollos de alambre quedaron intactos en la plataforma. Al lugar se dieron cita elementos de la Guardia Nacional, así como personal de la aseguradora, que se hará cargo de los daños causados a la caseta de cobro. Con imágenes e información de Carlos Hinojosa, RCG Media 24-7. Qué lamentable, por eso hay que estar llevando nuestros vehículos a revisión, incluso ahora los trailers también deberían de hacerlo más seguido. Oye, me sorprende un poquito porque normalmente cerca de las casetas de cobro, antes de las casetas, siempre hay una rampa de frenado. No en todas, pero sí siempre en las autopistas hay rampas de frenado en donde se te aconseja, no nada más a los equipos pesados, pues hacer sus pruebas de los frenos y en caso de que no funcionen, acudir a estas rampas para evitar justamente este tipo de situaciones. Ya la había pasado, venían por los chorros, está ahí arriba, precisamente en los chorros donde está la rampa de frenado, pero ya la había pasado. Entonces ya lo que le quedó, ya lo que le quedó es que venían avisando, sí, porque venían rumbo a Monterrey, entonces en Carbonera, ya venían avisando para que los vehículos que estaban formados esperando pagar su cuota se quitaran. Y afortunadamente lograron quitarlos y llegó y se estrelló contra la pura caseta, nada más. Bueno, afortunadamente, sí, afortunadamente pues se pudo dar aviso, pero insisto, ya la había pasado, pero cuando la pasó, ¿sí le jalaban los frenos? Sí, sí, fue más acá donde empezó a sentir que ya no le funcionaba. Qué barbaridad. Muy lamentable, afortunadamente no hubo pérdidas humanas ni lesionados, no pasó a mayores en ese sentido, ¿verdad? Sí, puros daños materiales, ¿verdad? Así es. ¡Gracias!